¡Jupe! ¡Oye! ¡Llegó! ¡Celido! ¡Ay, pégate a la moda! ¡Montate a la moda! Porque esta es la moda que no incomoda, que siempre es moda, que va con todo, que es una bomba, lo que te voy a tirar. Porque esta es la moda que descontrola a las mujeres a toda hora y a la que son se la ponen trona y con ganas de bailar. ¡Ey! Cuando escuchen este sozónete, me sube la adrenalina por todo el cuerpo, cuando me mueven me pongo belicoso. Y si escuchan un tubao sabroso como este, ¡ay, ponte pila porque soy yo quien esta moda va a pegar! ¡Ey! Zumba, 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 pero que zumba, zumba, me se bajo. Y quiero percusión alineadita, que ahí viene la vaina, y ponte pila porque lo que viene es pa' desordenarnos. Y nunca suéltale la vitamina que a ella les encanta, y suéltamele el pase, y que la vuelve loca. Porque ahora somos nosotros los que se ponen, los que se ponen, los que se ponen. ¡Llegó la unión de moda! ¡Arriba! Hermano Luciano Dandón y Moñoñoño, el que no tiene fe, no tiene nada. Y para la reina del churismo, Karen Dayana Brito, la caramelita original, por 11-01. ¡Arriba el churismo! Ismael Alejandro Sierra Fernández, el cardenalito de Colombia. ¡Ah! ¡Ay! ¡Willy! ¡Gózalo Fabián Monibé! ¡Ojo que viene! ¡Alerta! El pase de Juan David, que es el hijo de mamá Beatriz. ¡Y el tomela, mi muchachita! ¡Uy! ¡Amprieta, Lucas! Que con el apretón se sabe si es limón o es naranja. ¡Juguea! ¡Juguea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! El pase de papá Roberto. ¡El pase de papá Roberto! ¡Ay, buen cariño! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, pila con el disco! ¡Que me pongo a disco! Yo no sé que tiene esta vaina, pero es que apenas suena, nadie se queda. Y el que se queda se va pa' afuera, aburrice a otro lugar. ¡Ay, porque a mí me gusta poner ambiente! Y si hay problemas, no le doy mente, son mis tristezas, no de mi gente. Hoy me vi de pa' gozar. ¡Ay! Cuando las mujeres oyen esto. Les cae un mete que saco, un saca que mete. Y cuando me rozan, me pongo peligroso. Y se escucha un ballenatico como este. ¡Ay, ponte pila porque soy yo quien esta moda va a pegar! Suena, 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 pero que suena, caray guacharaca. Quiero que la conga me repique para emocionarme. Mi bandero suelta tu veneno, que a ellas les encanta. Y aquí le presento a mi conjunto, que es inigualable. Dame el saborcito, ay, que la vuelve loca. Porque ahora somos nosotros los que se ponen, los que se ponen, los que se ponen de moda. Y esto se lo gozan Juan Carlos Alberto, Álvaro Manuel e Iván Darío. Esperando a Juan Manuel, mi sobrino. ¡Ayú!